Buenas a todos, hoy volvemos a hacer vídeo en el aviario. Ya sabéis que la mayoría de los que publicamos contenido en redes sociales, en YouTube, en el periodo de cría, solemos publicar menos por el hecho de que estamos un poco más metidos dentro del trabajo que supone la cría en el aviario. Pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, me gusta siempre hacer un pequeño repaso de cómo ha ido la temporada de cría. Temporada de cría que yo personalmente no he acabado porque la suele empezar tarde y luego estamos teniendo la suerte que pese al mes de abril que ha sido tremendamente caluroso y donde muchos criadores ya han dejado de criar, pues de momento, por lo menos por mi zona, estamos teniendo un mes de mayo, pues casi casi que parece otoñal y entonces en este periodo estoy adelantando bastante con algunas de las últimas nidades. Esta hembra, por ejemplo, han criado dos pichones que están ahí y está incubando la que en principio va a ser su última nidad dependiendo un poco de cómo vaya viniendo junio. Y quería hacer un poco de, como digo, de repaso de cómo ha ido la temporada esperando todavía que vengan los pichones de estas últimas nidadas que estamos teniendo pero hablando sobre todo de éxitos o qué cosas creo que he hecho bien con mis pájaros hoy voy a hablar solo en concreto, en mi caso, de mi aviario y luego también, por supuesto, de fracasos o errores que tenemos que asumir todos cada temporada de cría y que nos sirven también para mejorar la temporada de cría siguiente. Así que si queréis vamos a hacer un pequeño repaso de eso que considero en ese sentido que he acertado este año y lo que también considero que he fracasado o me he equivocado. Y bueno, puede parecer una chorrada pero este ejercicio un poco de autocrítica yo creo que es la clave de todos los criadores cuando finaliza la temporada de la cría es decir, planteamos de qué manera hemos hecho las cosas bien este año y siendo lo más sinceros posible con nosotros mismos plantearnos también qué cosas tenemos que mejorar o en qué cosas hemos fallado. Por ejemplo, yo en cuanto a mis éxitos pues vamos a mencionar, digamos, algunas de las cosas que creo que he hecho de alguna manera bien. Por ejemplo, una de ellas y para mí ha sido fundamental el tema de la alimentación que les doy a los pichones. Yo a día de hoy la alimentación que utilizo es prácticamente la misma que utilizaba los años pasados. Por ejemplo, utilizo una pasta de cría, en este caso seca, a la cual le puedo añadir algunos probióticos, algunas sustancias de estas y luego mezclándola con un elemento hidratante. Yo este año, por ejemplo, lo que he hecho es combinar la pasta de cría, misma cantidad de pasta de cría con cuscú mezclado con perla. Ahora, por ejemplo, estoy utilizando esta perla que me sobró de otras temporadas que compré varios sacos de perla sin doré y en este caso es perla, digamos, verde que no sería la más interesante con los pájaros que estoy criando porque son amarillos mosaicos, pero bueno, ya las últimas nidadas las voy a aprovechar esta perla que tengo y la voy a criar asumiendo que, bueno, pues algunos pájaros pueden tener una tonalidad un poco, a lo mejor, un poco más excesiva. Pero lo que sí es cierto es que he notado que en el tema de la alimentación de los pichones mi trabajo ha sido totalmente. Yo, por ejemplo, cuando empecé a criar tenía costumbre de utilizar cuscú mezclado con huevo y le ponía la alimentación a los pichones prácticamente tres veces al día. Es decir, le ponía por la mañana antes de salir cuando empecé a estudiar y ahora, pues, por trabajo, le ponía a mediodía cuando volvía a comer y luego le ponía a última hora cuando volvía a casa por la tarde. Ahora, por ejemplo, lo que hago es directamente a los pichones les pongo solo a mediodía una ración de esto que os estoy hablando y con ello ya lleno el comedero ese completamente y con ello tienen los pájaros para todo el día entero. Para mí, en ese sentido, es una mejora de la calidad de vida porque no he notado un aumento de mortalidad ni nada por el estilo por ponerle solo una ración de esa comida a los pájaros. Tienen disponible, por ejemplo, esta pareja aquí también y esta aquí. Y luego otra comodidad, por ejemplo, si coincide, yo que sé, algún fin de semana que no estoy, eso es impensable para muchos criadores en plena temporada de cría. Hombre, yo, por ejemplo, tengo un aviario pequeño. Evidentemente, una persona que tiene un aviario más grande tiene mucha más carga de trabajo, pero para muchos criadores es impensable irse, aunque solo sea un día, en plena temporada de cría o no atender a los pájaros un día, aunque solo sea en plena temporada de cría. Yo, por ejemplo, si me tengo que ir un fin de semana, pues lo que hago es ponerle disponible más de esos comederos a los pájaros y lo que ocurre es simplemente que esa comida, en vez de mantener un poco la humedad, se seca, pero también la siguen utilizando. Antes, por ejemplo, cuando empecé, ya digo, y utilizaba el huevo, continuamente tenías que andar quitando para que no fermentara y, lógicamente, tenías que estar mucho más encima y, sobre todo, en épocas que hacía mucho calor, pues era problemático. No he tenido problemas de ningún tipo con hongos y demás, controlando, eso sí, la cantidad de agua que mezclo con los hidratantes, con el cuscú, con la perla, por ejemplo, y, en ese sentido, para mí, de alguna manera, ha mejorado mucho la gestión del criadero porque simplemente con una visita que haga el aviario en plena cría pongo a todas las parejas que tienen pichones y, de esta manera, pues, para mí es mucho más cómodo y no he notado tampoco problemas en el desarrollo de ellos. Luego, otra cosa que creo también he hecho bien, parece una tontería, pero al final es estar pendiente de los detalles. Cuando tenemos, por ejemplo, esta pareja que está ahora mismo incubando la última nidada, o, por ejemplo, mejor esta que tiene aquí un pichón que lo vamos a destetar ahora mismo, bueno, pues, normalmente, antes de empezar con la siguiente nidada, pues, los pichones ya están grandes, ya están plumados y tenemos que estar pendientes, ya sabéis, todos los criadores, de ponerle pelo para que haga el nuevo nido y no se los arranque a los pichones. Yo, normalmente, es lo que hago y lo que hacen todos los criadores, pero muchas veces, sobre todo cuando tienes muchas parejas a atender, pues, no te das cuenta de cuál le tienes que poner pelo y a cuál no y en qué momento. Entonces, yo este año, por ejemplo, lo que he hecho, también por logística y por comodidad, es tener siempre pelo disponible a todas las parejas, en todo momento, da igual en qué fase de la cría estén, si están ahora mismo, por ejemplo, incubando, si están estas con pichones realizando otra incubación, me da igual, en cualquier momento, está, por ejemplo, que he quitado al macho porque no ha fecundado, bueno, pues, están siempre con el pelo disponible y así no hay problema. Y utilizo también, les pongo disponible esta fibra, la fibra de yute, que, bueno, resulta mucho más higiénica, porque si dejara, por ejemplo, el pelo de cabra, pues, el pelo de cabra tienden a tirarlo más y ensuciar mucho más el fondo de la jaula, pero yo este año, ya digo, lo he hecho por sistema, a todas las parejas le he puesto el pelo y continuamente tienen y en cada visita diaria que hago, aparte de echarle la comida a los pichones y ver si tienen comida y agua, pues, reviso que todas tengan también el pelo siempre. Más claves, por ejemplo, aunque parezca una tontería, volver al hueso de jibia. Yo llevo utilizando, he utilizado de toda la vida tradicionalmente el hueso de jibia a mis pájaros, pero luego lo dejé de utilizar un tiempo porque es verdad que ese calcio que les aporta el hueso de jibia también se le pueden suministrar, por ejemplo, en el propio gris añadido, pero desde hace unos años, no es un éxito, digamos, de este año, pero desde hace unos años volví a utilizar el hueso de jibia, aunque tenga también el gris. Lo que estáis oyendo es llover, que está cayendo ahora mismo una tromba de agua impresionante. Pues, utilizo, he vuelto a utilizar directamente el hueso de jibia con estos dispositivos que lo tengan siempre disponible, porque sí que he notado que el número de huevos de cada puesta de las hembras aumenta. Los años que lo he tenido fuera, a pesar de que creo que ha aportado una buena cantidad de calcio en el propio gris, sí que he tenido puestas un poquito más bajas con la misma preparación de los pájaros y, sin embargo, los años que he vuelto a utilizar el hueso de jibia, dejarlo disponible, que esto coloca este trocito y te aguanta perfectamente para toda la cría y mucho más, sí que he notado que el nivel de puestas de la hembra ha sido superior y este año, por ejemplo, ha sido un caso de eso. La mayoría de puestas es de cierro, andaba 4 o 5 huevos, que es una media que, por ejemplo, otros años no es un nivel de puesta tampoco exagerado, pero es una media que he notado que ha cambiado bastante también. Lo achaco, en cierta manera, al uso del hueso de jibia, que lo mismo no tiene nada que ver, pero sí que es cierto que como tampoco me cuesta nada añadírselo, pues también tienen disponible, aparte del gris, tienen disponible también el hueso de jibia. Y luego otro detalle que parece que en el principio no nos lo planteamos pero que se nota mucho es ser inflexible a la hora de seleccionar los reproductores, pero no en cuanto a su calidad, sino que también, sino en cuanto al nivel de reserva grasa. Lo digo porque todos tenemos claro más o menos cuál tiene que ser el nivel de reserva grasa de los pájaros que se muestren sano y el que no esté sano no utilizarlo para la temporada de cría porque nos va a dar malos resultados. Lo que pasa es que muchas veces nos ocurre que tenemos por ejemplo una hembra de mucha calidad que es verdad que no está suficientemente bien de reservas pero vamos, la voy a intentar a ver si nos da algún resultado. O el caso otro extremo que este sí que es más habitual introducirla que por ejemplo está demasiado gorda la hembra pero bueno, ¿cómo la voy a rechazar con las reservas que tiene? Y eso al final se acaba notando. Las hembras muy delgadas muchas también tienen problemas para criar y hembras con mucha obesidad también, incluso que no ovulan, que no se ponen a incubar, que tienen problemas de ese tipo. Entonces, yo por ejemplo ya que hacía una selección digamos más estricta al poner menos pareja a lo mejor que otros años sí que es cierto que todas las hembras que he utilizado tenían que tener el nivel de reserva exacto de 3-4 de grasa y tal y de esa manera he notado que primero han empezado muy rápido a criar han empezado todas muy sincronizadas que esto siempre se habla de que tiene mucha ciencia que empiecen todas a la vez pero cuando están sanas y están bien de reserva es que de manera natural en una primavera normal todas empiezan prácticamente a la vez no he tenido por ejemplo ni una hembra de todo el aviario que no haya puesto no he tenido ni una hembra que haya fallado por ejemplo de que no haya alimentado bien a los pichones y no porque haya hecho digamos una cosa especial pero sí que he tenido muy claro que las que estaban disponibles iban a llegar con unas condiciones muy concretas y las que no cumplían eso pues al final lo que he hecho es tenerlas en los voladeros y si alguna daba la coincidencia como ha pasado por ejemplo con dos o tres que al final de la temporada pues están medianamente decentes pues las he puesto a criar pero las que estaban desde primera vez digamos en febrero esas todas tenían que tener prácticamente las mismas características y eso yo creo que también se nota bastante bueno y vamos ahora con la cara B porque hasta ahora solo hemos hablado de éxitos o que cosas que creo que he hecho bien o que me han venido bien este año en la temporada de cría por mejorar los resultados por ahorrarme trabajo por lo que sea pero todos deberíamos también hablar de los errores de los fallos de los problemas que había en la temporada de cría porque todos al final tenemos problemas ¿cómo ha sido hasta ahora la temporada de cría? John en el caso por ejemplo de mortalidad de los pichones es verdad que ha sido prácticamente nula lo tengo que reconocer tampoco es es dárselas delitos ni mucho menos pero si es verdad que no he tenido esto por ejemplo otras temporadas que tuve algunos brotes de por ejemplo de colis y etcétera etcétera este tipo de cosas que muchas veces respondían muy mal a los tratamientos los pichones han desarrollado prácticamente todo y a partir del amillado no se ha muerto ninguno pero si que es cierto que por ejemplo no ha sido una temporada en la cual haya tenido tampoco un nivel excesivo de pichones mucho mejor que la temporada anterior que desde luego para mi fue nefasta pero por ejemplo por comentar algunos fallos el tema de de la fecundidad en los machos si que es cierto que quizá el mayor problema que haya podido tener este año ha sido el tema de la fecundidad en machos en parte porque también me quedé con muchos machos de de temporadas ya pasadas demasiado grandes que evidentemente pueden seguir criando porque los machos al final bien cuidados pueden criar 4, 5, 6 incluso más años pero si que es cierto que la fecundidad puede tender a bajar y lo he notado sobre todo porque por ejemplo no me quedé prácticamente machos de mi línea nacidos el año pasado me quedé sobre todo con hembra pero si que es cierto que los que he comprado fuera han dado unos resultados de fecundidad excelentes sin ningún problema desde el minuto uno y sin embargo la mayoría de los que tuve en el aviario por lo menos las primeras puestas si que he tenido muchísimos huevos claro muchísimos al contrario que las hembras que desde el primer momento pues estaban muy preparadas y que a lo mejor al llegar al inicio de la cría pues digamos las hembras están mucho más decentes que los machos pero si que es cierto que el principal handicap por así decirlo que he tenido este año ha sido que los machos primero que han fecundado mal y segundo que han empezado a fecundar más tarde ahora por ejemplo que está ya digo después de que ha pasado el mes de abril que ha sido el mes de abril ha sido tremendamente caluroso aquí por lo menos donde yo vivo el mes de abril ha sido prácticamente como si estuviéramos hablando de finales de juni brutal o sea que daba la sensación de que como si guiéramos así una semana más había que cortar directamente la cría y yo por ejemplo prácticamente todos los pichones me nacen a partir del 1 abril para adelante es decir entre marzo y abril la temporada gorda para muchos aviarios yo por ejemplo prácticamente no tengo ni un pichón la mayoría son pues el mes de abril y el mes de mayo pero bueno es verdad que luego el tiempo se ha entonado un poco y ya veis lo que estaba lloviendo es el agua pues tenemos un mes de mayo un poco más otoñal de la cuenta y eso pues está sirviendo también para que se vayan entonando y eso también está sirviendo para que los machos que en principio empezaron muy flojos pues ahora de momento estemos teniendo una fecundidad normal con lo cual seguramente la temporada se maquille más pero esto es interesante luego también hay hay fallos que te da la lotería un poco de genética que no los tenemos que considerar en principio como fallos del criador pero a veces pasa por ejemplo estos son los los primeros pichones que este té que tendrán aproximadamente pues mes y pico una cosa así pues ya sabéis porque por ejemplo hicimos un vídeo el mes pasado hablando del tema de las manchas melánicas que pueden tener algunos pájaros lipocromos y que evidentemente es un problema en el sentido que esos pájaros no son aptos para concursar es un defecto que como dijimos hay que ir seleccionando para evitar que nos salgan muchos pájaros con ese tipo de defectos pero no quiere decir que podamos utilizar pájaros manchados porque son perfectamente válidos como reproductores y por ejemplo el porcentaje de manchas yo normalmente he tenido un porcentaje siempre te sale algún pájaro manchado con este tipo de variedades siempre sale alguno pero yo por ejemplo he tenido normalmente un porcentaje pues cuánto podían ser un 5% de pájaros manchados como mucho una cosa así y sin embargo por ejemplo este año por casualidades también pienso yo de la genética pues me parece que solo he tenido dos reproductores con mancha todos los otros eran sin mancha con lo cual el porcentaje de reproductores con mancha era bajísimo y sin embargo estoy teniendo bastantes pichones con mancha no diría pero sí podría decir perfectamente que un 10 o un 15% incluso han salido con algún tipo de mancha con lo cual es un tema que en cierta manera hay que pulir en el sentido de que bueno pues te puede servir informarte de que hay determinados pájaros no manchados que dan muchas manchas por ejemplo aquí estamos viendo este pájaro que es una hembra espectacular pero que tiene una mancha melánica en la cabeza bueno pues a veces pasa que crees que has hecho las cosas bien en el sentido de que tienes muy poco reproductor manchado y sin embargo pues casualidades o no tienes un mayor porcentaje de esos pájaros en el aviaris bueno al final seleccionaremos algunos como reproductores por supuesto pero bueno tenemos que quitar ese porcentaje de pichones como directamente no actos para concurso luego otra cosa que se me ha olvidado mencionar antes que creo que en cierta manera hemos hecho bien por ejemplo estábamos comentando antes que esta hembra por ejemplo que la tenemos aparte porque el macho no ha fecundado y lo hemos apartado porque estaba un poquito gordo suponemos que ha sido por eso con lo cual bueno cuando vuelva otra vez a estar en celos le meteremos un macho para hacer la última apuesta pero lo que solía hacer con esos machos por ejemplo que no fecundaban si pensaba que era por tema obesidad lo que solía hacer otros años es o directamente ponerle la rejilla y ponerle un poco a dieta estando viendo con la hembra o pasarlos al voladero que tengo el voladero grande en el patio y digamos que hagan un poco más de ejercicio hasta volverlos a meter con la pareja sin embargo este año lo que he hecho es que todo macho que no fecundaba suponiendo que por ejemplo estaba gordo etcétera pues lo que he hecho directamente le he metido en la jaula en jaulas de metro grande con otros machos con todos los que tenía de sobre año de reserva y me ha dado más resultados en adelgazar que por ejemplo en el voladero que podemos pensar bueno van al voladero que tienen mucho más espacio vuelan mucho más pero sin embargo he podido comprobar que pájaros de estos con cierta tendencia a engordar genéticamente en el voladero pues prácticamente cada uno se hacía su territorio y no bajaban de grasa sin embargo aquí como estaba en un espacio más reducido pues bueno entre las peleas y moverse para allá para acá etcétera etcétera pues sí que tenía un mejor resultado entonces macho que no me fecundaba lo metía directamente a la jaula de metro con los otros reproductores y una vez que pasaba el tiempo una semana dos semanas o lo que sea pues volvía a intentar utilizarlo para la cría y siempre más o menos dándole de margen pues dos puestas en algunos un poco más de tres pero bueno todo el que pues en ese periodo no ha aprovechado la oportunidad y no ha fecundado pues evidentemente de inicio lo descarto para la cría y ya veré si lo utilizo para la siguiente o no bueno entonces ya por resumir un poco y por acabar el vídeo me apetecería también justo cuando ya termine la temporada de cría que estén ya todos los pájaros mudando a hacer un vídeo para hacer un balance más equilibrado pero viendo más o menos lo que tenemos hasta hoy esperando ya los resultados de las últimas unidades pues sí que es cierto que no ha sido la mejor temporada del aviario ni mucho menos la temporada del año pasado fue nefasta con lo cual todo era mejorable pero llama mucho la atención cuando tenemos una temporada mala de cría que muchas veces supone sacar menos resultados y trabajar el doble con los pájaros que están enfermos que tratas este que no sé qué no sé cuánto sin embargo cuando tienes una temporada como esta que es cierto que la fecundidad ha sido mejorable pero que digamos no te dan trabajo ninguno los pájaros pues la verdad es que resulta mucho más placentero porque le dedicas poquito lo justo para limpiarlos para alimentarlos para la comida a los pichones etcétera y todo el resto del tiempo que tiene disponible para ellos pues simplemente verlo disfrutar verlo como cría y al final te permite disfrutar más de la afición que es lo bonito yo los ratos que estoy sentado con el criadero simplemente mirándolo sin pensar en nada pues para mí son ratos súper agradables y sí que este año me he podido tomar la cría en ese sentido con mucha más calma porque he tenido que trabajar mucho menos con los pájaros así que nada espero que hayáis tenido todos una temporada de cría medianamente normal ya me habéis escrito varios comentarios en las últimas semanas bueno pues de todo de gente que le ha ido muy mal y gente que le ha ido muy bien pero bueno al final es seguir disfrutando con ellos y a ver si mejorando y viendo en que hemos fallado pues podemos tener la temporada siguiente primero tener una buena muda y luego tener la temporada siguiente con buenos resultados así que nada nos vemos en próximos vídeos un saludo